Pues para mí ha sido algo muy especial porque, bueno, en el momento que me invitaron a venir hoy aquí ya era especial, pero cuando me dieron la oportunidad además de poder traer a alguien, ¿no?, que ahora con la situación que estamos pues no lo sabía, pensaba que tenía que venir sola y cuando me dijeron que podía venir acompañada pues pensé en ella, ¿no?, solamente porque dije, ella es mi ejemplo a seguir. Ella tuvo cáncer hace 27 años y está aquí, así que yo tengo que durar otros 27 por lo menos. Yo creo que el deporte, bueno, siempre lo digo, es la mejor medicina para la mente, ¿no?, y creo que aparte de mi madre, ¿no?, que ha sido mi referente y me fijo en ella, que ella siempre ha sido muy positiva, creo que el deporte te da esas herramientas, ¿no?, para la vida y para afrontar las adversidades, sobre todo un deporte como el nuestro, que es muy duro, ¿no?, que para conseguir un mínimo en una marca, ¿no?, hay que dedicarle un sacrificio, un esfuerzo, hay que caerte 20 veces y volverte a levantar, ¿no?, y no tirar la toalla para seguir prosperando. Entonces yo creo que el atletismo es algo que, no sé, es que solo los que corremos lo sabemos, ¿no?, pero es como una batalla, ¿no?, eterna, que durante toda tu vida estás peleando por algo, por un sueño y sin rendirte. Entonces creo que todo llega y en el atletismo igual, yo he tenido mis grandes momentos, pero también los he tenido muy duros, ¿no?, mi lesión hace 10 años, cuando me desinserté el tendón, creo que eso me ha ayudado muchísimo también a la hora de ahora, ¿no?, de tener esta enfermedad, pues verlo un poco así, ¿no?, de, bueno, pues ahora hay que parar y empezar de cero, por así decirlo, y lo primero es recuperarme y volver a retomarlo, porque es lo que más me gusta, la verdad, en la vida, correr. En primer lugar, pues me sentí bastante mal, porque recuerdo cuando me iban a operar a mí, delante de mí le hicieron una biose a una chiquilla de 18 años, y yo dije, gracias, Dios mío, por ser yo y no mi hija, nunca pensé que ella lo tuviera, pero bueno, afortunadamente, es muy luchadora, es muy fuerte, y la palabra cáncer no hay que tenerle nunca miedo, se puede salir, se sale, de hecho aquí estoy yo, después de 27 años. Que piense en sus hijos, que piense en ella, que piense que se puede y que siga mi ejemplo, yo pienso que eso es suficiente, con eso tiene bastante, porque ellos me han hecho de verdad superar todo, y bueno, el cáncer pasa por algo, y todo en la vida, y ellos me han salido unos hijos fabulosos, gracias al cáncer, pienso, porque no me han dado nunca ningún disgusto, y han sido estudiosos y han sido unas bellísimas personas.